¡Gilipollas! ¡Mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está muerto! ¡Está loco! No me gusta empezar así ya, ¿eh? Pero te lleva la primera sangre, cabrón ¿Qué va? Te lleva esto, cabrón Pues nada, Blitzkamp 3 ¡Gilipollas! 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 ¿Quieres ver un gancho de pro? ¿Ahora hay uno? ¿No? Espera ya que se acerque, ¿no? ¡Gilipollas! Sería una cosa... Una cosa parecida a esta ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¿A ti? ¿A esa, no? Vale, vale, vale ¿ irgendj pais? Haους Embre, para. Ex Sirachente Chaco, Chaco, Chaco está aquí, Chaco está aquí ya queda uuuuy oh man hey boy